Hola, y qué sabés, ¿te código hablar de las otras? ¿Cómo si te gustaron a ross? ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? La en el canal de TwitchStreamer ¿Qué es lo que dice? Dime, dime, dime ¿Te gustaron algunos? Lo siento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tal crees tú? Quiero ver cómo fue el Twitch Streamer Dime I show you, I make the expose, I tell you, me embieste me, y'boh, la dimarstite que debo en un mundo de combate, la mundo es lo que ya vende que se sera, la verdad, y ahora, left the game, puja a Twitch streamer, ya ves penta, puja a él una caminilla de Twitch streamer, por chintes mulas, eee, da que se vedate, eh, se lo que plea de a mi, no le a kill, que muestrares en esto, Gracias por ver el video. pero se ve a atacar el chamelecuito y esta cúteca de gameplay fíjate, una goma de fútbol se expuso esta chica hombre también, marillazos